¿Sabes cuáles son los tres goles más espectaculares de Neymar en 2022? Antes de nada, si te gusta el fútbol, dale a seguir porque aquí hablamos sólo de eso. En tercera posición, esta jugada combinativa gestada por el tridente ofensivo del PSG, en la que los tres tocan el balón a una velocidad brutal. El número 2 es este tiro libre de bella factura que le metió al Nantes en la Supercopa de Francia. Y su mejor gol del 2022, seguramente ya sabes de cuál te hablo. Él solito lo elabora haciéndose paredes con los compañeros y esquivando al portero para rematar a placer.